¿Cómo se ha desarrollado el Deportes Náuticos? No solo con Windsor, que es solamente en la temporada, sino tratar del desarrollo este que se da durante todo el año, para así promocionarlo y una forma también de incentivar a estos deportes, a estas actividades y fomentarlo en conjunto con el club. Creo que son ellos los que son más especialistas en el tema y son ellos los que van a explicar cómo se desarrollará esto. Estoy contento de seguir haciendo alianzas con el municipio. El municipio apuntaló mucho este proyecto desde el año pasado cuando se construyó en conjunto con el apoyo de la municipalidad el puerto deportivo municipal Malvinas, Argentina, donde se van a desarrollar en un giro de la matriz del club. En vez de ser exclusivamente como era un club de remo, ahora es un club con perfiles náuticos en general, no a motor. En este principio de convenio que estamos formalizando con el municipio a través del deporte comunitario que maneja acá el profesor Fornari, y con Yuli, la profesora de Educación Física que el municipio apuntala hacia el desarrollo de estos deportes no convencionales, como lo acaba de decir acá el amigo Fornari, vamos a desarrollar anualmente, que es lo más importante de esto, que se rescate, no un programa nada más estival de la temporada de verano, nada más se va a hacer para todo el año, y el club en esa alianza, junto con el municipio, que apuntala a la profesora de Educación Física para que haga estas actividades, las cuatro o cinco deportes que estamos, digamos, en la nueva matriz, en este caso arrancamos con el kayak y el remo olímpico, que es el deporte insignia de nuestro club, para que todos los seleccionados por el municipio a través de este voucher, estaría bueno que lo interpreten, es un voucher que va a haber todos los meses del año calendario, consecutivamente 12, 10 vouchers que el municipio va a dar gratuitamente para que estos deportes no convencionales se desarrollen. La idea es, teniendo un lago en el umbral de nuestra casa, disfrutarlo y desarrollarlo a pleno, tratar de empezar a ser una ciudad también náutica, que no solamente sean los deportes como el básquet, el handball, los deportes de conjunto, sino este tipo de actividades que se puede desarrollar con mucha fuerza en nuestras aguas, que se dé. Esa es la premisa de este programa. ¿Cómo se llega al voucher? Digo, ¿quiénes van a poder ir? ¿Cómo se va a poder acceder a la actividad? Es gratuito, en primera instancia es gratuito, tiene un cupo, porque este tipo de actividades necesitan un desarrollo personalizado, que en este caso lo va a dar la profesora Yuli, y se necesita que... Es casi de una hora por cada uno de los deportes mínimamente, por un proceso de tiempo, no menos de cinco veces, para que aprendan lo básico de esta actividad. El programa consiste en lo siguiente, el municipio va a dar todos los meses 12 vouchers gratuitos a la sociedad en general, en particular, quizás sean los más jóvenes, para que puedan, digamos, formarse en estos deportes no clásicos. Y el club lo que hace es una prestación con todos los elementos que tiene, las embarcaciones, aparte de la que aportó el municipio, el municipio el año pasado aportó a la flota seis unidades de kayak, que son para este tipo de actividad, este va a ser el fin que se busca. Y la idea es que el club va a brindar 60 días de vigencia para que vengan a hacer actividades gratuitamente, porque lo apuntará el municipio, el aprendizaje en todo esto. Como es sistemática, cada mes va a haber 10, 12 vouchers para que... Entonces va a decir que vamos a tener entre 200 y pico de jóvenes que aprendieron este deporte. Después, si se quieren quedar, el club los va a cobijar, si ahí necesita becas, se darán becas gratuitas, y si no, se asociarán con los costos sociales que tiene el club, a la redundancia. Profesora, digamos que es un inicio de la actividad, ¿no? Lo que se va a ahoritar. Sí, la idea es que lo único que tienen que saber es nadar, es lo más importante. Después empieza de cero, ¿sí? La actividad es de cero a cero. Arrancamos solamente sin nada, sin ningún conocimiento. Así que para todos los que quieran, el único requisito es saber nadar y venir a disfrutar del lado. ¿Es algo que se está demandando en algunos vecinos? Sí, sí, hay mucha gente que pasa, que ve la actividad, hay mucha gente por la costanera que nos pregunta, y que está muy interesada, y la verdad es que es una actividad que es para todos, desde los más chicos, a partir de los 12 años, hasta gente mayor, y bueno, para todos. Un poco a colación lo que dijo el profe, que el condicionante es saber nadar, es una cuestión lógica también, pero también vale la pena decir que desde el municipio, ya sabemos que para aquellos que son jóvenes, adultos, o adultos mayores, en la pileta de la municipalidad, se están dictando cursos de aprendizaje de natación, porque coincide con una persona que quería hacer el curso de canotaje y no sabía nadar, bueno, está viniendo a aprender a nadar acá la pileta. También vale la cotación esa.